hola hola cómo están hoy estoy con este chamaco y vamos a hablar de él recuerden que si están en historias paciencia a la publicación completa para ver todo el vídeo con toda la información y vaya vamos a hablar de en primera él tiene cinco meses de edad de esta o debería de estar en muda de pelo pero la verdad es que está increíble de pelo para su edad está pesando 1.5 kilogramos ahorita más o menos calculamos que suban otros 500 gramos o menos realmente es un perro muy muy compacto blanco de muy buena calidad de pelo y esto todo esto tiene un motivo no vamos a hablar de los papás de los de los antepasados de este cachorro que está increíble y vaya su antepasado el primero el papá es javi que por ahí lo han visto en publicaciones pasadas por ahí lo voy a publicar nuevamente después de esta publicación que es un campeón coreano color blanco si a él lo importamos de corea este y está impresionante no recuerden que son campeonatos en belleza y por el lado de la mamá el papá de la mamá su abuelo su abuelo materno perdón me andaba confundiendo su abuelo materno es starkey starkey es un macho que campeón ruso que importamos de rusia y lo hicimos campeón de méxico y de costa rica también no y él es color party color crema que también es un perro precioso justamente con él estamos viendo la combinación que en lo personal me está encantando de sangres asiáticas con sangre rusas como les había explicado antes los rusos han trabajado mucho los cuerpos fuertes cuerpos buenos perros muy sanos pero los asiáticos han trabajado mucho los colores exóticos que recuerden que el blanco es un color exótico este y caras muy lindas no caras muy tiernas hace varios años hace cinco años hace diez años todavía veíamos este tipo de perros en asia y decíamos órale qué es eso quiero uno de esos este un cachorro así no pero sólo estaban en asia gracias a dios la verdad es que aquí en méxico hemos estado avanzando bastante con trabajo con inversión importando perros y en méxico se está viendo ya un un nivel muy diferente a lo que estaba hace unos años también para que no se saquen saquen de onda de que oye este estos perros no los veía no estaban escondidos no o sea son cachorros que cada vez con selección con perros que hemos importado hemos trabajado y en verdad estamos muy muy contentos con este con estos cachorros este el pelo les digo está impresionante para tener cinco meses de edad está muy bien la pata está bien gruesa en la cara es hermosa también si se dan cuenta la pigmentación esta chamaco la pigmentación es muy buena recuerden que los colores en los pomeranias blancos justamente por ser blanco se tolera y es común ver que estén un poquito rosado o no también pigmentado o si hasta color hígado las narices las patitas el contorno de los ojos y en él tenemos una pigmentación muy muy buena parte de una cara muy bonita entonces vaya este es un cachorro que va reflejando las líneas y el trabajo que se ha hecho acá por por varios años porque es un trabajo de muchos años y vaya para que lo conozcan y esté prácticamente ya su tamaño no va a crecer un poquito más cinco meses de edad recuerden que ya estamos prácticamente en sus tamaños finales y cuando mudan de dientes es cuando ya nos fijamos que cuando mudan de dientes de cachorro a los de adulto es que prácticamente ya tienen su tamaño final tienen que embarnecer todavía y él para estar en esta edad la verdad es que está muy tosco va a ser un perro muy ancho muy 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 oso no comunidad aparte de la cara es como esto de la pata también estas patas generalmente antes en los blancos eran más como popotitos muy delgaditos pero ya se está reflejando todo este trabajo de años y años de crianza nuestra y de otros criadores no de los que hemos comprado sementales y hembras que que tenemos por acá sale pues que tengan muy bonita tarde mañana o noche a rato o más bien mañana le hago vídeos nuevos a este chamaco sesión de fotos y para hacer su reel padre para que sea un rockstar que ya es un rockstar sí hasta luego